¿Señora? ¿Aún sigue ahí? Sí. ¿Cuál es su ubicación? Estoy en mi casa y él está... ¿Señora? ¿Señora? ¿Cuál es su ubicación? Por favor, por favor, no, por favor. ¡Te amo! ¡Señora! ¡Señora! Señora, ¿aún sigue ahí? ¡Señora! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un arma de tamaño normal haría exactamente lo mismo. Por favor, no hable. Dime que no preferirías una linda y limpia sobredosis. Es martes en la mañana, qué locura. Oigan, nos concentramos en esto, ya vamos tarde, vamos. Aquí tengo proteína lista para desecharse. Tentadura. El tipo usó un arma tan grande porque sabía que provocaría una gran explosión en la pared. Lo que digo es que lo que hizo fue idiota. No puedes llamar a un muerto idiota. ¿Por qué no? Porque es insensible. Ah, buenos días, señora. Ya limpiamos toda la casa. Discúlpeme por eso. Esto es, no sé, es gracioso para ti. ¿Te gusta bromear sobre la tragedia de otros? No, no, claro que no. Ah, no, entonces eres un pendejo. O prefieres idiota. Oigan, ¿por qué no mejor entramos y firman los papeles, quieren? Después de usted. Solo quiero confirmar si es su dirección por si tenemos que contactarla. Sí. Ok, la última. Gracias por su ayuda. De nada. Y otra vez me disculpo por el comportamiento de mi equipo. Gracias por elegirnos. Sentimos su pérdida. Espero que solo sea esta vez. No puedo. ¿Hola? ¿Estás sentada? Ah, algo así. Tenemos un inversionista interesado. No es cierto. Estoy muy ocupada. No tengo tiempo para bromear. No puede ser, oye, ¿cuándo? ¿Dónde? El principal inversionista cierra un trato en la costa este Y tienes una cita a final de mes El 29 a las 3 pm Oye, ya me voy Adiós ¿Dónde está? Oye ¿Te llevo? ¿Los hombres creen que eso funciona? Lo digo en serio Ay, de seguro pensaré que Uy, me silbó un gran tipo y ¡Wow! Conduce un Toyota negro ¿Debo subirme a eso? ¿Justo ahora? Sí, tal vez Y para que lo sepas, voy en camino a sorprender a mi esposo ¿En serio? Ajá ¿Cuál es la sorpresa? Ay, ¿sabes? No es nada loco, solo que Tal vez encontré un inversionista para abrir mi tienda física ¿Lo dices en serio? Vamos a casa Hola Hola No sé cómo decirte esto, pero me estás aplastando Solo un poco ¡Eres un tarado! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya! ¡Oh! ¡Wow! Oye, oye, cuidado con mis niños Fue un accidente, lo prometo Sí, claro Oye ¿Qué? Hazme un favor y no me abandones, ¿sí? Cállate, Kevin Y... Aún es un tal vez, así que... Eres muy buena para que esto funcione, lo sabes, ¿verdad? No puedo hacerlo ¿Cómo van las cosas para ustedes, Kevin? Ni siquiera estoy enojado Para ser sincero, me siento bloqueado No se trata de la infidelidad, sino de la traición Chabel, le das toda tu vida a alguien y ella solo te da la mitad Y en todo ese tiempo no tienes ni idea ¿Y cómo les va en el departamento del romance? En las secuelas de una infidelidad La habitación es para crear algo verdadero Una forma de entenderse y comunicarse Pero no pueden sentarse a esperar A que se construya por sí misma ¿Han considerado un cambio de ambiente? Claro, me refiero a que ese es el ideal Excelente Lo importante aquí Es que su primer matrimonio se acabó ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí Sí Ahora, tienen que preguntarse ¿Les gustaría crear uno nuevo? ¿Juntos? Hagan algo Cambien algo Dense la oportunidad De un nuevo comienzo Digo, tienes razón Tu primer matrimonio se fue a la mierda ¿Qué? Solo soy sincera Que parece que es lo que necesitan Así que de nada Me aterra que nunca me vaya a perdonar La cagaste Sí, pero Sabes, él no es la víctima de esta situación Sé que no lo dirías porque prefieres culparte Así que lo diré por ti No No cubría tus necesidades No puedo usar eso como excusa No es una excusa Es la realidad Esto Tiene una fecha límite, ¿sí? No puedo ir y venir con esto, Dani, ¿ok? Él se alejó de Tina Sí Bueno, creo que cualquiera Que encontrara a su hermano colgado en el clóset Hubiera hecho lo mismo, ¿no crees? Por favor, Natalie ¿Me puedes pasar la tela floral? Oye ¿Qué haces tan temprano aquí? Terminé temprano hoy Parece que interrumpí algo, ¿verdad? No, no No lo hiciste Hola, Dani ¿Cómo te va? Oh, mierda ¿Sabes qué? Tengo que irme Tengo que trabajar Te hablo después Muy bien Nos vemos Te quiero comentar algo Si me das un minuto ¿Acaso te volviste loco? No, estoy tratando de seguir el consejo que nos dieron Solo dale un vistazo a la casa No, gracias Mira, hablé con la dueña Nos dará un buen precio Ya hablaste con la dueña Bueno, sí Haré algo, ¿no se supone que es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué hablas sobre comprar una casa con alguien sin consultármelo? Oye, Natalie No lo entiendes Este lugar es perfecto Es perturbador Te prometo que no notarás que algo pasó ahí Lo sé, yo lo limpié, me aseguré No quiero mudarme a una casa en donde hubo un asesinato Fue muy desafortunado lo que pasó ahí Sí, claro Pero pasan cosas todos los días ¿En serio eres tan insensible sobre esto? En el siglo XXI, Natalie A donde sea que nos mudemos habrá historia Y podrás apostar que no será la mejor ¿Sí? Violencia familiar, pornografía infantil, de todo Por favor, Kevin No me quiero mudar a una casa donde me atormente la imagen De los sesos de alguien salpicados por la pared de la sala Bueno, yo no quiero dormir en la cama Donde tenga que recordar a mi esposa Chupando el pene de otro Tú dejaste de cuidar de ti Tú dejaste la universidad No hablabas conmigo Y encima de todo te alejaste de mí Tuve un momento de debilidad Y me odio a mí misma Por eso Pero no puedes seguir castigándome Lo sé Dormiré en el sillón, ¿ok? Hola Hola Quiero que tenga un estudio Ok Y tendremos que bajar nuestros gastos Al menos hasta que todo esto pase Puedo hacer eso Y debes regresar a la universidad Kevin, ya no puedo ver cómo desperdicias tu vida Está bien Prométemelo Te lo prometo Te creo Gracias de nuevo por acompañarnos Sabemos que esto no es fácil De nada ¿Y qué es eso de ahí? Ah, cerraduras remotas Hay una aplicación Que pueden ligar a sus teléfonos Wow, no sabía que eso existía Sí, van a encontrar mucho de eso aquí Hubo algunas dificultades técnicas Con algunas cámaras Creo que tendrán que llamar a la compañía Para arreglarlas Como ya sabrán Mi hermano y su esposa Lo diseñaron todo aquí Así que tendrán muchos extras caros A bajo costo Y oigan Esperen a ver el exterior Sí Yo digo que básicamente habla por sí mismo Wow Sé que esta no es una situación ideal para nadie Pero este patio y el espacio en el armario, ¿verdad? Ah, Claudia Es obvio que estamos muy interesados Pero seré franco contigo Hemos tenido un par de años difíciles Sé que no es lo que pides Pero es lo que podemos pagar Si dices que sí a esa cifra Podemos firmar el papeleo hoy Necesitamos comenzar de nuevo Por favor, hablemos de esto La verdad es que no hemos tenido Un posible comprador en meses No sé Supongo que las personas Se asustan con facilidad hoy en día Súmele otros 20 mil y es suyo Sí ¡Sí! No lo creo No tienes idea de lo que significa para nosotros Nosotros estamos contentos por venderla Y sé que ustedes serán muy felices aquí Gracias Felicidades Te lo agradezco mucho Gracias, amigo Disfruten la casa Ya, Robert Ay, no lo creo Sí, compramos una casa Bueno, a Odile le encanta ¿Y? Es hermosa, ¿no? Algo Fue aquí donde la mató Es muy aterrador Gracias Por favor, solo estoy señalando lo obvio Qué gran patio Perfecto para enterrar a víctimas de asesinato ¿Estás segura de que fue una buena decisión? Es que me parece mucho solo para tener sexo Es todo Ok, bueno En caso de que no notaras las cajas de mudanza que ayudaste a cargar Es un poco tarde para eso Como mamá o Gandhi dirían Nunca es muy tarde Gandhi nunca dijo eso Y mamá es una idiota ¿Sabes? Eso es muy duro para ambas partes Cadáver Yo te lo dije Encárgate tú Educación Perdón Professor Para la vida Quiero 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 Ay, por Dios ¿Él arrastró desde ahí? ¡Dani, basta! Sabes, es su culpa por esconderse en el armario en vez de usar la puerta principal ¿Qué? ¿Está bien? Vamos, pequeño monstruo Ay, lo siento, bebé, ¿estás bien? No lo sé, ¿estoy sangrando? No, pero ¿qué carajos estás haciendo, eh? Ah, solo bromeaba No es gracioso Es tu turno No te escucho, es que me dormí rápido ¿Qué vamos? No, 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 no lo haré Ay, está bien, está bien Está bien Listo Ay, vamos, Odi Ven aquí, ven Ven Vamos, Odi, adentro Oye, ya orinaste todo Odi, vamos, vámonos Odi, vamos, quiero dormir Bueno, está bien, me voy a dormir ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Por qué me ves así? ¿Acaso tú estabas en el baño? No, pero Odi sí Y se tomó un buen tiempo Kevin, creo que alguien está en el baño ¿Qué? Alguien vino aquí y se metió en el baño Pensé que eras tú ¿Qué? No,2 No,3 ¿Devin? No, no hay nadie aquí. Eso no es posible. Debe ser muy delgado para que no lo viera. Tienes que dormir. Es nuestra primera noche aquí, no te sugestiones. Ve a la cama. Bien. Gracias. Ok. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Están en todo el estudio y no están ahí. Bueno, tal vez no sea el último lugar en el que las viste. ¿Sabes? No lo había pensado. Es increíble cómo algunas personas pueden darte otra perspectiva. Oye. Ven aquí. Lo siento, es que se me hace tarde y dormí fatal y me veo fatal. Oye, bebé, te ves hermosa. Y te va a ir muy bien hoy. Ok. Eso, en serio, no es lo que parece. No te avergüences. Es una revista. Es raro porque tienes internet. Sí, ¿podemos buscar tus llaves? Sí, sí podemos. Ok. Oye, ya te dije que ya revisé por todos lados, Kevin. ¿Y no están ahí? Oye, créelo, te juro que revisé ahí. Bueno, tal vez Dios tiene el día libre y está tratando de joderte. ¿No tienes que ir a ver porno, acaso? Te amo. Yo también te amo. Sé que tienes un día pesado entre el trabajo y la clase, así que empaque tu almuerzo. Está en el refri, Tapazul. Ok. Ve, ya vete. Adiós. Adiós. Mi hija menor, que Dios la cuide, es una verdadera pesadilla. Gracias. En especial cuando se trata de vestuario. La cantidad de regalos que he devuelto podrían vestir a un país tercermundista. Ella usó tres de tus diseños la última semana. Creo que tienes buen ojo para el color, la textura y la calidad. Una mujer emprendedora, una inteligente en ello. Antes de abrir tu propia tienda, nos gustaría posicionarte como marca registrada. ¿Es una oferta? Podemos abrir en cualquier lugar entre 150 y 250 tiendas para final de temporada. Aquí es cuando me voy y pretendo que lo pienso y puedo aceptar ya. No te vayas, ¿no? No, 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 no. Me encantaría. Claro. Gracias, ¿puedo abrazarla? Por supuesto. Te lo agradezco mucho. Saldré de la ciudad la próxima semana, pero mi socio estará encargándose del proceso preliminar. Bueno. Quiero que modernicen la estructura al usar la base original. Y adivinen, ¿necesitan pareja? Sí, encuentren una pareja, alguien que sea más inteligente que ustedes. Tal vez puedan aprender algo. Tómenselo en serio. Esto es la mitad de su calificación. No procrastinen. Hagan una junta, reúnanse en un café, vayan a una casa. No me importa. Si necesitan ayuda, mándenme un e-mail. Y no llamen, no contestaré. ¿Tú otra vez? Sí, yo. Te estoy acechando, ¿sabías? Sí, lo imaginé. Así que, Kevin. Así que, Avery. Oh, es un poco impertinente. Ok, bueno, somos compañeros ahora, así que te tengo que contactar. Gracias por hacerlo súper incómodo. Aquí tienes. Bueno, Kevin, te veo en clase. No te preocupes, este será el mejor último jodido proyecto de todos los tiempos. Solo digo. Ok. De la historia de la humanidad. Ok. Bueno, si esto es para mostrarme el vómito de odio otra vez, te juro que... Muy bien, calla. Arruinas el momento. Ay, no lo creo. ¡Guau! ¿Quién es la afortunada? ¿Quién es la afortunada? ¿Quién, yo? Zip. ¿Zip? No importa. Bien, mejor me iré con odio, al menos él me aprecia. No, 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 te lo agradezco. Sí, claro. En serio, gracias. De nada. Oye, se me ocurrió que como te ofrecieron un trato, podíamos celebrar. Y si yo me equivoqué y ellos no, podíamos solo embriagarnos. ¿Ah? Dios, no sabes qué tanto necesitaba esto. Me enorgulleces, Nat. Y no solo porque te bebiste todo eso. Pero, de verdad lo mereces. No, 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 no. No, 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 no. I'll come running back to you I'll come running 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 to you No. No. Te voy a extrañar hoy. ¿En serio? Eso es nuevo. Bueno, mi junta termina a las cinco, así que estaba pensando en qué tal vez podríamos cenar y ver una película. Sí quisiera, pero tengo trabajo. Oye, pensé que ibas a reducir tus horas. Sí, pero trato de adelantarme con los gastos. Ahorrar con inteligencia. Bueno, eso es nuevo. Eres una tonta. Una tonta muy hermosa. Ah, eso me han dicho. Engreída. No. Es mi forma de decir gracias por la nota. ¿Cuál nota? ¿Kevin Daddich? Sí. Firme aquí, por favor. Ok, pero ¿para qué estoy firmando? Listo. Aquí tiene. Gracias. Que tenga buen día. Gracias. ¿Añadieron más de dos mil dólares en porno a tu cuenta de banco? Sí. ¡Guau! Avisamiento de un fantasma y te roban tu identidad en un día. Eso es bastante fuerte. No era un fantasma. ¿Qué tipo de porno era? ¿Qué? Trato de ayudar. Tal vez conozca a alguien que lo quiera. Ah, es increíble. Sabes, tal vez es una alucinación paranoica. Es decir, piénsalo. La presión de empezar un nuevo negocio, lo que han pasado, la mudanza. Es mucho para procesar. Amigo, ¿me vas a escuchar o mandarás mensajes? Ah, no, mandaré mensajes. Ignorado. ¿Es en serio? ¿Quién es Avery? Nadie. Tal vez una chica a la que no debería escribirle, pero lo hace. ¡Basta! ¿Qué? ¿No es correcto? Muy bien. Todo está en una sola habitación. Vamos a limpiarlo, rápido. ¡Oh, espera un momento! ¿Quién es ella? ¿Dónde la conociste? ¿Y ya le tocaste partes del cuerpo? No, viejo pervertido. Nos veremos esta tarde para trabajar unas cosas de la escuela. Así que entre más pronto, mejor. ¿Ella es linda? Sí. No contestaré eso. ¿Por qué no? ¿Por qué es linda? No, porque eso no importa. Suena como a retribución del karma. Sí, porque es linda. Oigan, solo para que lo sepan, las cosas entre Natalie y yo han estado mucho mejor últimamente. ¡Oh! Sí, mucho mejor. Además de paranoia, alucinaciones. Bien, ya, muchachos, vámonos. Eso de alucinación fue muy bueno. Pero todo lo demás está mucho mejor. Ah, mucho mejor. Sí, no, paso. Por favor. Mira, Dani, no tengo tiempo para esto. Me preparo para una reunión. Ay, por favor, después de todo lo que hice por ti el año pasado. ¿En serio? ¿Me harás sentir culpable? Solo porque mamá me está haciendo sentir mal. Además, le dije que nos invitarías a cenar. ¿Qué? Dani, la última vez que vino mamá, te llevamos a rehabilitación. Si tú quieres tener una relación con ella, tú ocúpate, ¿sí? Pero yo decidí hace mucho tiempo que yo no quiero. Sabes, yo nunca te pido nada. Dani, eso no es verdad. Odie, he jugado contigo toda la mañana. Es probable que después de esto se vuelva a desaparecer. ¿Qué tan malo puede ser una cena ligeramente incómoda cada dos años? ¡Bien! La puedes traer aquí, ¿ok? Pero es el único esfuerzo que haré por ella. Muy bien. Bien, mira, me prepararé para esta reunión, ¿sí? Adiós. ¿Qué? ¿Se atoró? Ah, sí. Justo en el medio. Ok. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, me registré a nombre de Dadich. Perfecto. Al parecer ya la esperan. Ah, grandioso. Gracias. Hola, extraña. Nick. Qué gusto verte. Sí, a mí igual. Si me sigue, la llevaré a su mesa. Ah, sí, lo siento, no quiero ser grosera, pero de hecho, tengo una reunión de negocios. Sí, sí, lo sé. Natalia, espera, solo escúchame, ¿quieres? Tú sabes que ya no te puedo ver. Si Kevin se entera de esto. Es mi culpa, ¿sí? Dile que no tenías idea de eso, es la verdad. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía si vendrías. Sí, bueno, un aviso hubiera estado bien antes de firmar el papel. No sé, entiendo que estés enojada, pero tú eres talentosa, Natalie. Y no dejaré que pierdas esta oportunidad por lo que pasó entre nosotros, es una estupidez. Le agradas a Anne. Sí, lo único que hice fue darle la información y ya. Puedes pasar a la reunión, por favor. Bien. Al diablo. Tomaré otro trago, ¿quieres uno? No, estoy bien. ¿Seguro? Es 100% agave. Sí, tengo que conducir. Oye, ¿te das cuenta de que tenemos como dos horas fijas de trabajo esperándonos? Está bien, sí, entonces sí quiero uno. Ah, ¿y esto es de West Elm? Ah, casi. Es un regalo que me hizo mi hermano. ¡Uf! Salud. ¿Qué hay sobre ti? ¿Tienes hermanos o...? Ah, sí, un hermano. Sé franco, ¿quieres? ¿Él es el guapo? Sí, lo era, de hecho. ¿Y qué, después engordó? ¿Y qué, después engordó? No, ya murió. Ay, no es cierto, qué tonta. Oye, lo siento mucho. Soy muy insensible, lo siento. No, tranquila. ¿Y si... alguna vez necesitas a alguien con quien hablar? ¡Los hijos ya, lo siento! ¿ its? ¡Los hijos ya! ¡Malaz, esp ke Squ OL! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te oye, es orgánico. Buen intento, pero creo que sobreviviré. Tengo que irme a casa, es tarde. De acuerdo, te acompaño. ¡Suscríbete! 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 Soy yo. ¿Por qué duermes en el sillón? No sé, no lo sé. Vamos. ¿Qué sucede? Kevin, alguien estuvo aquí. No, no, ya sé qué es lo que me vas a decir. Era una pesadilla, pero fue muy vívido. Kevin, lo sentí. La puerta estaba cerrada. Estabas dormida. Es muy probable que... No, no, no estás escuchándome. Fue real, Kevin. Me estás llamando mentirosa. No, eso es lo que tú quieres escuchar. Muy bien, hablemos de sentimientos. Encabronada. ¿Kevin? Sí, puedo ver que está molesta. No. ¿Cómo te sientes? Frustrado. No lo sé. Mire, mi punto es que los dos hemos pasado por algunos cambios. Y hoy tenemos una cena con su mamá y ninguno de los dos tenemos ánimos de estar. Quizás todo el estrés es una acumulación de estas cosas. ¿Cómo se explica lo que vi? Alucinación paranoica. No. Escucha, no nos comportaremos así. Sí, bueno, nunca pensé que estuvieras en contra mía. No lo estoy. Solo trato de encontrar una explicación racional, Nat. Es que odio verte así. Si pudiera desaparecer todo esto y hacerme cargo, sabes que lo haría. Vayamos a cenar con tu mamá. Muy bien. Muy bien. Ay, maldición, Nody. Me va a dar un ataque al corazón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, Ina. Yo alimento a tu perro. ¿Odi? 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 Bueno, te voy a dar tu espacio. ¿De acuerdo? No, no, no. Al carajo, con esto. ¿Odi? ¿Dónde estás? ¿Qué carajos? ¿Dónde estás? 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 No, no, no. No, no, no. ¿Dani? ¿Dani? Revisaré arriba. Ok. Ay, no me jodas. Voy a adivinar. Ella no está arriba. Bueno, tal vez fue a traer cosas de último minuto. Para ser franco, no es la más organizada. No, pero le dije que tenía que estar aquí para alimentar a Odie. Ok, lo alimentamos nosotros. No, Kevin, ha estado solo en casa todo el día. Oye, estoy seguro de que está en algún lugar. ¡Odie! ¡Odie, ven aquí, amigo! ¡Odie! Ay, hola, bebé. Ok. Pobre. Sabes, sabía que iba a ser esto. Por eso no me quise involucrar, porque trata de hacer estos planes con mi mamá y luego se pelean para que después yo tenga que limpiar su desastre. Y es una mierda. Solo, solo quiero que venga cuando dice que va a venir. Te preocupes por Dani. Ella vendrá, y si no, luego hablas con ella cuando venga. Mira, Odie está bien. Yo me ocuparé de la cena. Solo relájate, ¿ok? Es una locura como América occidentaliza la comida internacional. Cuando estuve en China, no había nada de este sabor dulce y salado. Nada de esta basura. Sí, oye, lo siento por haber pedido comida, Farrah. Tuve poco tiempo. No, 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 gracias, que fin es maravilloso. Interesante. ¿Y todavía estás trabajando en ese documental? Si hablas del trabajo de mi vida, sí, aún trabajo en el documental. Trabajo de mi vida. Bueno, ¿y cómo va eso? Ay, va de maravilla. Joaquín y yo... ¿Quién es Joaquín? Es mi amante. Ah, oigan, ¿aún queda pollo, Sichuan? Natalie, si quieres decirme algo, estoy abierta para que lo compartas conmigo. No, gracias. Puedo disfrutar de mi vida, Natalie. ¿Sabes? Cuando tenía tu edad, estaba criando dos hijas y tenía un negocio. ¿Quién fundó ese negocio, mamá? Ah, claro, fue papá. Tragos, cerveza, vino, no me... ¿Por qué te es tan difícil apoyarme? Bueno, es difícil apoyar algo que no he visto nunca. ¿Sabes? No tengo que exponerme a este tipo de hostigamiento. ¿Hostigamiento? Sí, hostigamiento. Eres una abusadora, Natalie. De hecho, no me sorprende que tu hermana decidiera no presentarse. Ah, creo que todos sabemos que eso no... No, 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 Kevin, está bien. Saldré de aquí ahora. Sí, Kevin, deja que salga de aquí. Dile a Joaquín que hola. ¿Sabes qué, cariño? Tu actitud de adolescente está fuera de lugar. Bueno, ahí va la farsa de espíritu libre. Deberías de considerar el quitar Cree dos hijas de tu currículum porque tiene tiempo que renuncias a ese trabajo. Eso es muy injusto. Yo sacrifiqué todo por ti y por Danny. Yo, 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 yo. Eres una jodida narcisista. Solo te importan las cosas y te afectan a ti. Siendo franca, Danny está en su casa teniendo una recaída o disparándose como lo hizo la última vez. No puede ser. ¿Por qué me dices todas esas cosas? ¿Por qué pasaste por nuestras vidas, maldito tornado canceroso? Vamos, llamándonos, tenemos que irnos. No son bienvenidos aquí. ¡Qué demonios! John Santos 19, Katrina Cantor 16, Shea Mahona 17. ¿Alguno les parece conocido? No, nunca había visto a estas personas en mi vida. ¿Unión de blancos? No entiendo, ¿qué es eso? Uno de los chicos copió y pegó esto en su perfil de Facebook. La fuente original tenía su dirección publicada. Es un llamado a reclutar miembros de la supremacía blanca. ¿Cree que somos nosotros? Bueno, no sé qué pensar aún. Pero sé que el mundo está loco y que todo puede ser. ¿Qué tan tonto tendrías que ser para poner tu dirección en algo como esto? Tan tonto para publicarla en primer lugar. Bien, oficial Richardson, creo que lo que Kevin quiso decir es que... Nunca contribuiríamos en algo como esto. Nunca. Muy bien. Bueno, en ese caso deberían de pensar en alguien que sí lo haría. Es que apenas nos mudamos hace algunos meses y no hemos conocido a los vecinos aún. Bueno, ¿saben de algún enemigo fuera? ¿Alguien que lo pudo haber hecho? ¿Amante frustrado? ¿Algún tipo de venganza? No. No, quiero decir, estoy en el trabajo, en la escuela o en casa. Ahora no tengo tiempo para interacciones afuera. Señora Dadich. Nadie. ¿Hay alguna manera de rastrear a quién publicó esto? Claro, por supuesto, si la publicación original no ha sido borrada. ¿Eso es todo? Digo, ¿qué hacemos? Ustedes piensan que operamos una jodida organización. ¡Ah, si quemaron el auto! ¡Natalie! Escuche, señor Dadich, estamos siguiendo el rastro que tenemos. Si usted tiene más información para ofrecernos, algo fuera de lo normal, disturbios de cualquier tipo, eso sería de gran ayuda. No, no se me ocurre nada por el momento. No. Bien. Bueno, si algo se les ocurre... Claudia, hola, soy Nathalie Dadich. Yo solo estaba en el vecindario y esto es para ti. ¡Ah, qué linda! Muy bien, eso es. Buen chico. ¡Ve por ella! ¡Ve! ¡Ve por ella, Odie! ¡La pelota! ¡Ve por la pelota! ¡Qué coincidencia encontrarte! Hola. Ten. No, no estoy bien. Te ves deshidratado y cansado. Tómala, por favor. Gracias. De nada. Gracias por verme aquí hoy. Entre el drama familiar de Nathalie, la casa, la escuela, necesitaba una conversación normal. Me alegra ayudar. Tu perro es pésimo corredor. Sí, lo es. Terrible. ¿Aquí tienes? Obviamente lo que pasó la otra noche en la casa fueron personas jugando con nosotros, pero todavía hay algunas cosas que... No sé, son... diferentes. ¿Quieres saber qué es lo que pasó? Sí. La verdad es que no lo sé. Nadie lo sabe. Claro que sabemos la logística, pero no sabemos por qué. Jay podía ser un imbécil, pero era mi hermano mayor y lo quiero. Lo quería. Cuando vivían en las afueras, Jay no era fiel como se lo prometió a Erin. Como te lo puedes imaginar, eso la afectó mucho. Así que decidió vengarse. ¿Ella le fue infiel? Con algún nombre misterioso que nadie conocía. Nunca dijo su nombre o quién era. Y Jay lo supo. Con el tiempo. Lo que pasa es que todas las mujeres con las que Jay se metió eran más que trofeos, ¿sabes? Pero Erin... Ella sentía algo. Y Jay lo sabía. Ella dijo que fue algo de una sola vez, pero esa perra tramaba algo. Erin diseñó la casa desde los cimientos. Pero Jay pagó por todo, centavo por centavo, sin hacer ninguna pregunta. Mi hermano amó demasiado a esa mujer. Y también se estaban llevando mejor. No lo entiendo. Si ya se estaban llevando mejor, ¿por qué? ¿Cuál es su ubicación? Estoy en mi casa, Ariel. ¿Y él? Aquí, entre nosotras. Mi hermano no lo hizo. Claro que tenía mal carácter, pero no era un asesino. Y estoy segura de que no se suicidaría. ¿Y qué? ¿De la nada todas las cámaras se jodieron? Hubo muchos detalles que no cuadraban aquí. A la policía no le importó eso. No es como si asesinaran a un hombre blanco. No sabía que teníamos compañía. ¡Ay, por favor! Dime que te torciste el tobillo jugando con mi perro para que te haga burla por siempre. Creo que fue una abeja. Me picó una abeja. ¿Te picó una abeja? Sí. ¿Quién pisa una abeja? Ah, listo. Espera, espera. Lo tengo. Justo ahí. Es uno grande. ¿Estarás bien o tendremos que amputar? Pediré una segunda opinión. Sí, gracias. Tal vez deberías ir con Odie. Odie. Odie, ven acá, amigo. Odie. Oye. Nunca lo había visto así antes. Traeré un poco de agua. Natalie. Natalie. Yo siento mucho la intrusión. No, no. Siento haberte hecho sentir incómoda. Claudia me dice muchas cosas a veces y ella a veces habla de más cosas normales de pareja. Ya sabes cómo es eso. Así que ustedes, ¿tienen problemas con la casa? Tal vez escuche más de lo que debería. Ah, estoy segura que estaremos bien. Sabes, creo que debido a la impresión de lo ocurrido, Claudia fue demasiado impulsiva. Si están teniendo problemas, estoy abierto a negociar con ustedes. Recomprarles la casa. Por un poco menos de lo que pagaron. ¿Menos? Sí. Debido a los problemas, estoy seguro que devalúa el precio. Bueno, gracias por la oferta, pero... Creo que no podemos con ese gasto ahora. Disculpa por entrometerme. Tú y tu esposo tomaron ventaja de una mujer que no estaba en sus cabales. Entonces, todo lo que él le dejó fue esa casa. Y ustedes se aprovecharon de ella como si nada. Piensa lo que dije. ¿Kevin? Oye, 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 calma. ¿Qué sucede? Hola, soy Avery, la compañera de clase de Kevin. Lo mencioné hace algunas semanas. Claro. Seguro lo olvidé. Bueno, yo voy a... Adiós, amigo, que te mejores. Mucho gusto. Te veo en clase. Sí, gracias. ¿Qué? Bueno, vamos al grano. Tengo los estudios de Odi, y seré sincera. Entre eso y su examen físico, no se ve nada bien. ¿Y qué tan malo es? Su sangre contiene elementos de una poderosa toxina que causa que su salud se deteriore. Por lo general se debe algo que el perro ingirió por accidente, pero la raíz de todo es que su corazón se está rindiendo. ¿Pero es algo que se puede tratar? Eso solo sería prolongar el dolor. Tómense el tiempo que necesiten y háblenlo. Gracias. Sí. ¿Cómo es que no me dijiste nada sobre esto? Es que... yo no quería causar ningún problema. Tengo que mencionar que fue una mala decisión, Nat. Este trato lo puede cambiar todo. No estaba en condiciones de rechazarlo. Yo ya había firmado el papeleo, pero te juro que no tenía idea. ¿Te reuniste con él? Es solo trabajo. No, la maldita ciudad está llena de personas y tuviste que trabajar con él. Exacto, sí. Tuve que... Kevin, no tengo opción. Mentira. Elegiste tu trabajo antes que mis sentimientos y que nuestro matrimonio. No, eso no es verdad. Te quiere llevar a la cama, Nat. No, eso no es así. ¿Ah? ¿No dijiste eso la última vez? Sí. Lo recuerdo bastante, claro. Lo recuerdo bastante, claro. Maldita sea, Odí. Kevin. 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 ¿Qué? Shh. En la puerta, ¿hay alguien? No, escucho nada. Kevin, te lo juro, por Dios. Ok, cálmate. No te muevas. Kevin, ¿qué demonios hacemos? Toma tu celular para llamar a la policía. No está mi celular, Kevin. Ni maldito celular no está aquí. Bien, tranquilízate. Kevin, maldición, no me dejes aquí. Así que después de ir a la cocina no escuchó ningún ruido? No abrieron puertas. Nada. ¿Y no tienen descripción física? No había nadie a quien describir. Oiga, solo trato de refrescar su memoria. Muy bien, escribiremos un reporte. Si se acuerda de otra cosa, siéntase libre de contactarme. Creo que hay otra cosa. Nat. ¿Podrías no hacerme sentir como una loca? Sería genial. Es que he tenido unas... Pesadillas. Es que es un hombre. Es muy delgado y pálido. ¿En la casa? Sí. Se lo juro, yo lo vi. Se arrastró desde el pasillo y logró atacarme. Me está diciendo que un hombre pálido se arrastró por el pasillo y la atacó. ¿Y no pensó en reportarlo? No, porque como Kevin lo mencionó, había pensado que solo eran pesadillas, pero luego las cosas comenzaron a desaparecer y aparecer en otros lugares. Tenía una pelota de tenis que puso en mi cama. Ok, él puso una pelota de tenis sobre su cama. No, la pelota de tenis estaba debajo de mi cama y no la podía alcanzar, así que fui por algo y cuando regresé ya la había puesto sobre mi cama. Muy bien, muy bien, entiendo. Hombre alto, pálido, pelota de tenis, el pasillo. Lo tengo. Estaremos en contacto. Ah, encontramos su teléfono en la cocina. Gracias. Espero que tengas una idea de los locos que nos hiciste ver. Bien, ¿sabes qué, Kevin? Tu esposa está hablando con los policías, diciéndoles que no se siente bien, que está aterrada. ¿Y esta es tu respuesta? Alguien vandalizó nuestra casa, Kevin. ¿No crees que sea factible la posibilidad de que alguien se pueda meter a nuestra casa? No para mover pelotas de tenis y las llaves de la casa, no. Bien, déjame recordarte que no fui la única que escuchó lo que sea que eso fuera hoy en la casa, ¿sí? Así que... ¿Qué? ¿Qué quieres que haga, Nat? No lo sé, Kevin, tenemos una casa llena de cámaras, tal vez sea el mejor lugar para empezar. ¿Tienes idea de lo costoso que eso sería? Sí, y será menos de lo que costarán nuestros funerales si nos asesinan al dormir. Bien, oye, por favor, detén tu melodrama. Lo que necesitamos es comprar un auto nuevo, para reemplazar el que estamos rentando, porque estamos gastando una fortuna. No podemos pagar eso ahora. Sí, una vez registrados, ya podrán controlar la cerradura desde cualquier habitación. Así que rojo significa cerrado, verde, así de fácil. En este momento todo está funcionando bien, pero si comienza a fallar, solo tiene que llamar. Si el problema persiste, quizá tengamos que cambiar todo el sistema. Excelente. Te pedí estante completo de diseños, con 15 muestras adicionales para cuando volviera. Lo sé. ¿Y qué? ¿Ya pasaron dos semanas y tengo la mitad de eso? Lo sé. Como persona, soy muy empática a lo tormentosa que es tu vida ahora. Pero como tu jefa, te advertí sobre lo que esto significaba. No sé qué decir. Si tuvieras idea de lo avergonzada que estoy... Te daré una prórroga. Una semana. ¿Entendido? Sí. Necesito ver a la mujer que estuvo aquí en mi oficina cuando nos conocimos. Esa mujer tenía su vida organizada. No sé qué decirte, amigo. Creo que hiciste una mala compra. Ustedes ya vieron la casa. Es perfecta. Y el precio que pagamos por ella. Al parecer fue demasiado. Como sea, vamos a limpiar esto antes de que se nos termine la luz del sol. ¿Saben? Algo parecido me pasó a mí una vez. Conocí a una chica muy linda. Ojos, sonrisa, hasta tenía una gran personalidad. Así que dormí con ella. Desperté el otro día con clamidia. Hay publicidad falsa en todos lados. ¿A qué te refieres? ¿Qué? No te despiertas al otro día con clamidia. Ese no es el punto de mi historia. No, sí lo es. Si vas a contar una historia así, los datos se importan. Digo, ¿cómo sabes que ella te contagió clamidia? Amigo, ok. Oye. No te estamos asqueando, ¿verdad? Tal vez este trabajo no sea para ti, princesa. Tú hiciste esto. Yo lo hice. Sí, por eso no puedes contar historias. ¿Necesitas ayuda? No. Bien. Ay, no. Trabajo tan rápido como puedo, Nick, pero mi mamá llegó de sorpresa y tuve que dormir a mi perro y... Sí, lo sé. Escucha, están detrás de mí. Así que... Si hay algo en lo que te pueda ayudar, dime yo... No, 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 estoy bien, yo puedo, ¿sí? Hice algo que te molestó. No quería mencionarlo, en especial ahora, pero sí, ya que estamos en eso, no puedes estar mandando flores a mi casa, Nick. Ok. ¿Tenía que mandarte flores? No, las flores que mandaste y por las que Kevin y yo tuvimos una pelea... Natalia, espera. Yo no te mandé ningunas flores. Nick, hasta firmaste la tarjeta. No sé de qué me estás hablando, lo siento. Dijiste que me alejara y eso hice. ¿Qué? ¿Qué carajos? Dijiste que te mandaste? y 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 911, ¿cuál es su emergencia? Creo que hay un extraño que se quiere meter a mi casa, es 992 Paseo Hallow. Dígame, ¿cuál es su nombre completo? Natalidad Ich. Por favor, necesito que venga alguien ya, por favor. Sí, ya van los oficiales para allá, por favor guarde la calma, siga hablando conmigo, ¿sí? Está bien. ¿Cuántos intrusos hay? Yo no lo sé. ¿Están armados? No lo sé. Señora, ¿hay algún lugar en donde pueda resguardarse? Ya están cerca. Van en camino, pero necesito que respondan y preguntan. Señora, ¿puede escucharme? Sí, lo, lo siento, me, me equivoqué. ¿Ya no necesita un oficial? No, yo, lo, lo siento mucho, es que tuvimos un susto en esta semana y estoy muy nerviosa. Ajá. Manténgase a salvo, ¿sí? Sí. No puede ser. Vamos, 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 vamos. 911, ¿cuál es su emergencia? Necesito a alguien aquí ya, por favor. 992 Paseo Hallow, hay alguien en mi casa. Recibimos una llamada de ese número y dijeron que no necesitaban asistencia. Cambié la opinión, necesito a alguien ahora. ¿Cuántos intrusos hay? No sé cuántas personas, no sé si están armados. ¿Están armados? Lo único que sé es que están en mi casa. ¿Puede resguardarse en un lugar seguro? Oyen, Ad? Oyen, Ad. ¡Map! ¡Map! ¿Qué tal se encuentra? Ella está bien, con varios moretones. Tal vez una fractura. ¿Lo encontraron? Aún no. No vamos a dormir aquí hoy. La policía ya revisó toda la casa. No me importa si se sientan en sus autos y esperan toda la noche. No dormiré aquí después de lo que pasó. No. ¿Tú no me crees? Yo creo que viste algo. No, no crees que de verdad alguien estuvo en la casa. ¿Qué me dices de mi celular, Kevin? ¿Cómo explicas todas estas fotos que hay, eh? ¿Tal vez tu amigo Nick las tomó? ¡Guau! ¿En serio? Oye, dije... ¡Tal vez! Oye, tú misma lo dijiste. Las marcas temporales son de cuando estaba sola en la casa. Me iré a dormir a un hotel. ¿Con qué dinero? Las tarjetas están al límite y la hipoteca se vence la próxima semana. Natalie, ¿podrías parar? Si estás saliendo con él, ya dime. Me entiendo. Señor Dadich, gusto en verlo otra vez. Gracias por venir tan rápido. Solo estoy buscando respuestas. Sí, bueno, estoy de acuerdo con usted. Bueno, revisamos las grabaciones de seguridad. Antes de verlas, solo quiero repetir las declaraciones que hizo su esposa si le parece bien. De acuerdo a los registros, su esposa ve al intruso, sube corriendo, cierra la puerta y de alguna manera el intruso entra a la habitación con ella, corre otra vez y se esconde tras un estante, el cual nuestro equipo concluyó su posición era inconsistente con su historia. Señor Dadich, según lo que usted recuerda, ¿este relato es coherente respecto a lo que cree que es verdad? Sí. Muy bien. En ningún momento la grabación capta a otra persona, ni en la sala, ni en el vestíbulo, ni en la escalera. Señor Dadich, no se ve que nadie entre o salga de la casa hasta el momento en que su esposa salta de la ventana. No lo estoy inventando. Nunca dije eso. Es el maldito trasfondo, Kevin. ¿Por qué otro motivo me pedirías que retomara mi tratamiento? Bueno, hay que tomarnos un momento. Natalie, quiero dejar en claro que nadie en esta habitación cree que tú estés inventando algo. Créanme, ¿sí? Yo sé cómo suena. Pero sé lo que vi. No estoy alucinando. Digo, nunca nos debimos de mudar a esa casa. Pero lo hicimos. Así que... Así que véndela. Después de toda la atención que has llamado, que hemos... que nosotros, nosotros hemos llamado. Sí. La podemos vender a Claudia y a su esposo. Sí, hablé con Robert y dijo que... Espera, ¿hablaste con Robert? ¿Cuándo? Cuando fui con Claudia para pedirle algo de historia sobre la casa. Ay, no es cierto. Mira, es una preocupación válida. ¿Por qué los molestas con ser asustados por quién sabe quién, carajos, en el lugar donde su familia fue asesinada? No lo sé, Kevin. ¿Por qué estás tan preocupado por los sentimientos de los demás, pero no por los míos? No entiendo. ¿Cómo es que yo soy la mala aquí cuando todo lo que hago es cuidar de nosotros? No tienes límites, Natalie. Ese es tu problema. Haces lo que se te dé la gana, sin importar lo que sientan los demás. Ay, ¿y qué pasa con lo que yo siento, Kevin? Nunca te habías parecido tanto a tu madre, ¿lo sabías? Eres un idiota, Kevin. ¿Por qué me dices algo así? Ay, sí, está bien. Ya vete. Huye como siempre lo haces, porque eres un maldito cobarde. ¿Kevin? ¿Qué te sucede? ¡Kevin! ¡Kevin, no puede ser! ¡Alguien, ayúdeme! ¡Llamen al 911! Lo siento mucho. Está bien, está bien. ¡Alguien, llame al 911! Señora Dadich... Está bien. Está consciente y nada indica pérdida de memoria o algún tipo de trauma físico. Bien, ¿y qué es lo que pasó? Ah, ¿por qué no toma asiento, por favor? ¿Conoce alguna sustancia llamada nerium? ¿La conoce? Es una sustancia venenosa y letal. Y la razón por la cual pregunto es porque encontramos rastros en la sangre de su esposo. Ahora, si se toma en pequeñas dosis durante un periodo prolongado, con el tiempo provoca deterioros en la salud que van desde vómitos o debilidad muscular hasta convulsiones o función cardíaca rítmica, que a veces se confunde con un paro cardíaco. ¿Tiene idea de cómo llegó a su sangre? Quiero ver a Kevin. Temo que no puedo permitírselo. ¡Es mi esposo! ¿Cómo que no puede permitirme verlo? La entiendo, señora Dadich. Pero ahora él está hablando con las autoridades, así que ¿por qué no toma asiento? ¡No! ¡Yo estoy de su lado, Natalie! Bueno, es que no lo parece. Lo que estoy tratando de entender es que de acuerdo a los registros del señor Dadich, él ha estado expuesto a esta sustancia por un largo tiempo. ¿Por qué intentaría matar a mi esposo después de esforzarnos tanto para reconstruir nuestro matrimonio? Bueno, tal vez porque este tipo Nick Scott regresa a la ciudad. ¡Ay, increíble! Decide que quiere una vida con él, joven, estable, guapo, sin mencionar que es el inversionista en su carrera. Yo amo a mi esposo. Tal vez el químico altere el cerebro. Esta grabación de usted huyendo por toda la casa de un intruso invisible. ¡Sí había alguien en mi casa! Tal vez al fin se dio cuenta de que su esposo nunca la iba a perdonar. Ah, ¿está terminando nuestra conversación? Bueno, si no estoy arrestada, me gustaría regresar al trabajo. Ya no la detengo. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor que ayer, creo. Oye, prepararé la cena esta noche. ¿Quieres que prepare algo especial? Oye, trabajaré en el proyecto de nuevo. ¿Con Avery? Sí. ¿Estás seguro de que puedes estar esforzándote así? Apenas saliste del hospital. Es la mitad de nuestra calificación, no tenemos elección. Además, ya nos atrasamos. No quiero que ella haga todo el trabajo. ¿No te quieres llevar tu almuerzo? No, no. Me siento listo para una comida completa. Comeré ligero. Adiós. Adiós. Hola. ¿Te puedo ayudar? Oiga, lo siento. Es que es... una mujer hermosa. Creo que te equivocaste de casa. Creo que a él le gusta ir directo al grano, ¿eh? Te voy a pedir que te vayas. ¿Qué estás haciendo? Quédate ahí. ¡Ay, rayos! Sí que te gusta poner resistencia. Ven acá. Ven acá. Esperaba que estuvieras usando un vestido para hacerme las cosas más fáciles, ¿eh? ¿El diablos? Puede ser. ¿A dónde diablos vas? No te resistas. Ese fue el último golpe que me diste. ¡Vamos! 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 Tenemos buenas noticias para usted. Pudimos identificar a su atacante. Travis Murray. Su cámara lo captó vigilando su casa justo antes del ataque. Creemos que ha estado observando su casa desde hace un tiempo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Pedimos un abogado? ¿Presentamos cargos? Bueno, no en realidad. Aún no nos fue posible arrestarlo. ¿Qué? Hay una investigación que nos mostró información que libera a Travis de todos los cargos. ¿Qué significa eso? Se metió a nuestra casa. Robert Sorrentino, el hombre que les vendió la casa en la que viven. ¿Y eso qué tiene que ver? Sorrentino fue detenido apenas hace algunas horas. Admitió su participación. ¿Qué quiere decir? ¿Él envió a alguien a nuestra casa para atacarla? Nuestros detectives encontraron una publicación en internet en el historial de búsqueda de Murray. Publicaron el nombre de la señora Dadich con una fotografía que fue sacada de internet. Preferiría que me tomaran por sorpresa. Sí. Había una publicación en los avisos clasificados en los que describen a la señora Dadich como una mujer solitaria e insatisfecha con un fetiche por sexo espontáneo y sumiso, de preferencia con extraños. Para nuestra fortuna, nuestros detectives fueron capaces de rastrear la dirección IP de Robert. Robert también admitió haber publicado el primer anuncio que provocó el vandalismo en su casa, así como haber comprado las suscripciones a las revistas. El señor Sorrentino dice que no quiso causar daño, solo quería asustarlos para que se arrepintieran de la compra. Casi violan a mi esposa. La golpean. Y aparte, está muy traumatizada. No puede dormir en nuestra casa. Envenenó a mi perro y trató de hacerme la misma jodida cosa. Bueno, espere. Espere, señor Dadich. Hasta ahora, el señor Sorrentino niega rotundamente haber entrado a su propiedad. Dice que no tiene conocimiento de los otros ataques contra su esposa y que nunca ha tenido que ver con el Nerium. No me diga. Claro que él lo va a negar. El fraude es una cosa, pero intento de homicidio creará esa pendejada. No entiendo. Escuche, tenemos a nuestros hombres trabajando contra reloj para obtener una confesión. Está bajo custodia. Por los cargos de los que se hizo responsable. Escuché que dijo que había buenas noticias. Bueno, sí hay. Tras interrogarlo, tenemos razones para creer que estuvo involucrado hasta cierto punto con la muerte de los dueños anteriores. ¿Cómo es eso? Sin que la señora Sorrentino supiera, Robert ya había acumulado una gran deuda. Y su casa, que en un principio le dejó a su cuñado, era lo único que tenía para saldarla. Debí escucharte. Lo siento. Solo me engañaba sola, pensando que si esperaba un poco, tú volverías. Pero tú y yo sabemos que no confiarás en mí de nuevo. No al cien por ciento. Creo que deberíamos hablar sobre separarnos. Al menos por un tiempo. No al cien. No al cien. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto pagaste por esos zapatos? No quiere saberlo. No quiero saber porque se ven justo como... Una cantidad increíble. Oye, contesta el teléfono. ¿Y cuál es el punto? Ya me dejó claro que no quiere que vuelva a casa. Es tu esposa. Contesta el teléfono. Contesta el teléfono. Hola, soy yo. No sé ni por dónde empezar. Siento lo que te dije anoche. No fue mi intención. Creo que sigues en el trabajo, pero si puedes ir de pronto a casa. Me encantaría pasar tiempo contigo. Te amo. Estaré despierta. Llámame. No lo entiendo. Eso pasa con las personas. Cambian de parecer. Mucho, de hecho. Sabes, Sam... Podemos continuar con esto mañana. Kevin. Ve a casa. Por Dios, Nathalie. Contrólate. ¿Qué? Odio esta maldita casa. Hola. Hola, ¿cómo te va? Bien. Ya voy para la casa. ¿Dónde has estado? Me dijiste que no fuera a casa, así que... ¿Cuándo? ¿Cuándo me mensajeaste? No, Kevin. No te mandé nada. Estoy buscando en mis mensajes en este momento. Te mandaré una captura de la conversación, si quieres. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Son frescas, ¿verdad? Por supuesto. Ajá. ¡Suscríbete! 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 ¿Mi hermano? Sí, tenía mal carácter. Pero no era un asesino. ¿Y ya le fue infiel? Con algún hombre misterioso que nadie conocía. Eren diseñó la casa desde los cimientos. Esa perra tramaba algo. No, no, no. 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 Por favor, por favor, no de nada. Te lo prometo. Solo quiero hablar contigo, ¿ok? Ella te trajo aquí, ¿verdad? Eren, ella quería que estuvieras con ella y tú la amaste. Y después de todo lo que renunciaste, ella solo lo eligió a él, ¿no? Creo que es horrible que te haya mantenido aquí. Tú no te merecías eso. No lo merecías. No lo merecía, ¿no? No lo merecías. No. No, 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 espera, espera, déjame ayudarte, te quiero ayudar a matarlo. Sí, te ayudaré a ocultarlo y después podremos estar aquí juntos. Es que él ya no me ama. Estoy muy cansada de estar sola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí estás. Me gusta esta cacería sexy de cazador presa, aunque lo de la bañera se arruinó. Oye, ¿estás dormida? ¿Estás empapada? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo siento mucho, te amo mucho, lo siento mucho. Estás bien, vámonos, vámonos. Estás bien. Unidad 27 reportándose. Unidad de caminos. Unidad de caminos. Unidad de caminos. ¡Dios mío! Hola. ¡Ay, Dios mío! Tranquila. No me puedes asustar así. En mi defensa creí que entraba por la puerta principal. Oye, ¿me puedes ayudar a sacar las cosas de aquí? Lo haría, pero haces tan buen trabajo que no quería arruinarla. ¿Sabes? En mi mano aún sostengo un cuchillo. ¿Por qué me estás viendo así? Es que luces linda. Oigan, los veo. Bueno, este momento ya fue arruinado. Bueno, pensé que lo mejoraría. Voy a tomar eso. Y, ah, gracias por el regalo. No me lo iba a quedar. Así que... Oigan, muchachos, ya revisé las habitaciones. Todo está listo. A menos de que quieran mandar a Dave a ver. Y para ser sincero, no me importa si vuelve. Ah, está bien. Te escuché, Garrett. ¿Ese bigote te ha cambiado? Lo sé. Ah, ¿la última caja? Sí. Bueno, hagámoslo. Gracias, por fin. ¿Estás lista? Sí. Ven acá, amigo. Aquí. Eso es, bien hecho. Guau. ¿Le decimos adiós a la casa? Por supuesto. Adiós, casa. Vamos. Casi mueren aquí. Sí. El perro murió aquí. La gente muere. La gente muere. La gente muere. After you're gone, let me cryin'. After you're gone, there's no deniyin'. You're real bluein'. You're real sadin'. You missed the bestest pal you ever had. Oh, there'll come a time now, don't forget it. There'll come a time when, when you'll regret it. Someday, when you go lonely, your heart will break like mine. Water me only after you're gone, after you're gone away. Oh, y'all gonna miss me. Oh, y'all gonna miss me. You're real true. Yeah. You're real true. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.